La ley es la ley. ¿Qué coste tiene para el ciudadano acudir con una queja al defensor del pueblo? No tiene ningún coste. El interesado debe presentar la queja en escrito razonado y en el plazo de un año a partir del momento de conocimiento de los hechos sobre los que se queja. El defensor del pueblo acusa recibo de ella y la tramita o la rechaza. En caso de rechazo debe indicar los motivos e informar al interesado sobre la vía adecuada que debe seguir. Si la tramita se dirige al organismo administrativo correspondiente solicitando información de los hechos y tras las comprobaciones pertinentes puede dar por zanjado el asunto comunicándolo al interesado o bien dirigirse a la administración requiriéndole para que reconozca el derecho de dicho ciudadano. Puede además dirigir recomendaciones a las autoridades y funcionarios de la administración sobre su funcionamiento o sobre la adopción de determinadas medidas y sanciones. Incluso puede denunciar ante el Ministerio Fiscal las conductas que lo merezcan. Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Radio 5. Catedrático de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho.